No cabía un alfiler en el Estadio Jesús Bermúdez, 35 mil personas, incluso más para el partido de esta tarde, pleno sor en la ciudad de Sebastián Pagador, y la afición local que soñaba con un triunfo del santo para subir al primer lugar. También llevó su gente, por supuesto, Bolívar, el equipo académico fue el puntero, y que sigue siendo el puntero en la mayor parte del campeonato, y que hoy día mostró toda su categoría, jugando en el Estadio Jesús Bermúdez, dirigió el cochabambino Raúl Orozco, Bolívar formó con Quiñones, Moya, Eguino, Gutiérrez y Álvarez, Miranda, Callejón, Sánchez, Capdevila, Arce y Ferreira, tal cual como pasó en Sucre la semana pasada, Bolívar salió con toda la maquinaria de ataque que le sobra al equipo celeste para abrir la cuenta temprano. Y así lo hizo, porque en esta primera jugada clara del partido al minuto 5, va a venir esta jugada con el pase sobre el área, arranca habilitado William Ferreira, estaba cerca del árbitro, aunque reclama fuera en el lugar Carlos Lampe, y así el uruguayo anotaba su decimotercer gol en el campeonato, la asistencia fue de Damil Miranda, Fernández fue el que habilitó a Ferreira, y Bolívar tenía la tempranera ventaja que ahora sí la logró mantener, y no le pasó como en el partido en Sucre, donde desperdició un penal Ferreira y luego perdieron ese partido. Bolívar ha sido y es el mejor equipo del campeonato, no cabe duda, tuvo muchos traspíes jugando como local, pero tiene la opción número uno para lograr todavía el título en este torneo a falta de dos jornadas. Nuevamente, de carambola llegaba esa jugada de peligro, aquí la pelota entra claramente tras el frentazo de Ferreira, si bien estaba cerca Orozco, prefiere observar al asistente de línea, y él dice que la pelota no entró. Tenemos, va a ver esta otra cámara, evidentemente la pelota entra totalmente sobre la portería de Lampe, que llega a rechazar el balón, sacarlo de la meta de gol, una toma más para salir todavía de más dudas. Este gol debió subir al marcador, el mismo Lampe es el que mete la pelota con su cuerpo al arco, pero el partido se veía uno a cero, y no se veía reacciones del equipo orureño que formó con Lampe, Torrico, Centurión, Burton y Sanfieri, Prado, Obando, Reyes y Gómez, y la reaparición de sus delanteros Saucedo y Ní. Así terminaría la primera parte con un Bolívar con todo su potencial definitivamente, fue un lindo partido porque estaba previsto así durante toda la semana, volvía Saucedo y volvía Gómez, dos hombres importantísimos con llegada, con mucho gore en el equipo de San José, que podían solucionar los problemas ofensivos, pero que lamentablemente no lo pudieron hacer hoy frente al equipo de Bolívar. Y aquí llega el segundo, una jugada media rara de rebote, Arce precisamente que caza la pelota a los 15 minutos del segundo tiempo, se distrajo mucho la defensa del equipo de San José en el primer gol y en este se va a fijar, porque al final es un tiro libre donde lo tapa bien el arquero, nadie va a evitar obviamente la entrada del jugador del equipo de Bolívar, es más, había dos jugadores de Bolívar con franca opción de gol después del rebote, y ningún defensor de San José para evitar esa situación. Pero uno dice, Bolívar está puntero por méritos propios del torneo de la Liga. Si Bolívar no hubiera trastabillado hacer unas fechas atrás durante cinco fechas, quién sabe ya ahora a dos fechas del final fuera el campeón del torneo de la Liga. Tuvo un buen comienzo y después se cayó Bolívar y uno no entendía por qué no ganaba, y el técnico cambiaba, uno cambiaba a otro y no funcionaba Bolívar. Pero a las últimas fechas no se ha equivocado y ha logrado definitivamente los resultados que necesitaba. Callejón a los 37 minutos del segundo tiempo le pone cifras definitivas a este partido y no hay reacción por parte de San José en la parte ofensiva. Hizo lo que tenía que hacer Bolívar en un partido donde se esperaba que pierda Bolívar o que empaten en todo caso y de esta forma gane Stronger como local y el Tigre asuma el liderato de la tabla. No fue así, ganó el puntero y todo sigue igual. Décimo gol en el torneo de Arce, séptimo gol de Callejón y la victoria fue celeste esta tarde en Oruro y al final lamentablemente algunos incidentes que no pasaban afortunadamente.